Listo. Muy bien, pues bueno, muchas gracias por la presentación, prima. La verdad es que también a mí me da muchísimo gusto compartir escenarios contigo y sin duda alguna, pues mi prima es muy responsable, tan responsable como como todo el equipo, pero ella es especial. Pues bueno, vamos a iniciar con esta plática. Yo lo que te voy a venir a contar el día de hoy son los beneficios que tú puedes tener en tu salud con las marcas de Usana. Sí, en este caso con todos los productos, a lo mejor ya te habían hablado en algún momento de los productos, ya conocías algo, pero no sabías que hay más más allá del producto. Sí, qué nos hace diferentes de otras marcas y por qué Usana y no otros extractos que se encuentran en tiendas naturistas. Pues bueno, lo primero que te quiero contar es el por qué consumimos suplementos, por qué hay una ola de personas que están recomendando suplementos. Pues bueno, es que todos los días nuestro cuerpo produce miles y millones de células nuevas. Tenemos diferentes sistemas, los cuales requieren de nutrimentos especiales para cumplir con una función y para estar pues con una salud óptima y al máximo. Entonces, ¿cuál es la moneda? O digámoslo así, ¿cuáles de los organelos cobran mucha importancia en tu célula? Pues las mitocondrias. Las mitocondrias se encargan de producir energía y de llevar a cabo ciertos procesos metabólicos que te van a hacer que tú tengas energía. Sí, y que tú además te muevas y que tú además tengas un sistema de antioxidación buenísimo, etcétera, etcétera. Entonces, si se te daña por ahí la mitocondria, pues bueno, es ahí donde empiezan algunas enfermedades. Y estas mitocondrias están en todas nuestras células, en todos nuestros linajes celulares o en todos nuestros sistemas. Entonces, los micronutrientes o las vitaminas y minerales son vitales para cualquier tipo de célula. Los minerales ayudan a desarrollar nuestros huesos y generan diferentes funciones, no nada más forman parte de una construcción, sino también forman parte de una función, ¿sale? Entonces, se supone que la Organización Mundial de la Salud nos ha insistido en aumentar el consumo de frutas y verduras todo el tiempo, ¿no? Y da una recomendación muy específica de 400 gramos al día, cosa que no se cumple, ¿sí? Ya en varias notas se ha salido que no se cumple esta recomendación y menos en América Latina. Otra de las cosas por las cuales se ha hecho necesaria la suplementación es porque ha habido cambios en la tierra, en la composición de la tierra donde se crean todos estos cultivos y se dan los alimentos. Y esto ya está sumamente documentado desde los cincuentas. Entonces, ahí ya te estoy dando varias razones por las cuales tú pudieras necesitar suplementos alimenticios en el día a día, como un hábito adicional en tu día a día. Entonces, quiero platicarte cuatro cosas que debes de saber de Usana. ¿Por qué Usana y no otras marcas? ¿O por qué Usana y no una tienda naturista? Entonces, la primera es, quiero decirte que el dueño de la compañía no es un empresario, sino es un inmunólogo con doctorado, tiene conocimiento de cómo funciona la célula. Inclusive, él inició unos laboratorios hace más de 50 años que se llamaban GUL. Y ellos lo que hacían era analizaban cómo se daba esta replicación viral en la célula y cómo enfermaba. Después se dieron cuenta de que pues ya la gente no moría de virus, sino de enfermedades crónico-degenerativas. Y es ahí donde cambia de giro en los ochentas y empieza a generar suplementos nutracéuticos. Y obviamente no lo hace solo. Esto me queda clarísimo porque se apalanca de un equipo experto. Él sabía su expertiz, pero necesitaba otras áreas para complementar este tipo de trabajos. Entonces, imagínense dónde estaba su visión que dijo, sueño con un mundo libre de dolor y sufrimiento, sueño con un mundo libre de enfermedades y sueño con que la familia Usana sea la más saludable sobre la tierra. Compartan esta visión, amen la vida y vívanla en toda plenitud. Con esto te estoy diciendo que es un experto en lo que hace y lleva la visión a todo, a casi medio mundo. Bueno, no a todo el mundo, pero sí lo lleva a medio mundo porque estamos en varios países y ahorita te lo voy a decir. Este es su equipo de investigadores con el cual se apalanca y no nada más tiene al manufacturero, sino que también tiene la parte de química analítica, tiene la parte de nutrición, tiene la parte de estudios clínicos. Cada suplemento que él saca tiene que ser evaluado. Entonces, esta es una de las razones por las cuales tú te deberías de sentir seguro por estar consumiendo este tipo de suplementos. La tercera cosa es que yo quiero que sepas que Usana patenta sus fórmulas y no las tiene escondidas para que tú no las veas. No, sí las tiene al público. Usana patenta desde hace muchos años y tú tienes acceso a esa información. Metiéndote a un portal que se llama Free Patent, le pones Usana y ahí vas a consultar todas las patentes que Usana tiene como compañía y en sus suplementos. La más reciente de sus patentes, pues es una patente que se llama Inceligence en colaboración o en coordinación con otra que se llama Olivol, que básicamente lo que quiere decir es que nutre, protege y renueva la célula. Tienen compuestos que generan este efecto en tu célula. Entonces, todas las cubiertas que tiene la pastilla o las cápsulas de Usana vienen con un componente que se llama Olivol. Y ese Olivol quiere decir que son extractos de oliva, precisamente, y de otros extractos frutales. No tiene geles artificiales, polímeros de glucosa ni nada de esas cosas, sino que tiene nutrientes a la cubierta de las cápsulas. Otra cosa que tú tienes que saber es que Usana no paga maquilas, invierta en ciencia y en su propia planta. Ellos no se van a arriesgar a comprar ingredientes chafas o a pagar un proceso en otra empresa que no sea de ellos, porque ellos controlan todo esto. Y por último, los productos son regulados y evaluados por terceros. No nada más ellos evalúan sus productos, sino que los evalúan, sino que un tercero les da esa certificación y los evalúa por fuera y les da un plus, ¿no? Entonces, pues tenemos varios de esos organismos, están registrados en la FDA, están calificados como los mejores suplementos en la revista NutriSearch, que es un otro científico lo hace. Estamos en el PLM de los médicos, hay otra certificación de mejores prácticas de manufactura y estamos con permisos de la COFEPRIS y de Secretaría de Salud. Entonces, tienes toda esta confianza para que tú puedas consumir todos estos productos. Estamos en más de 20 países, básicamente en medio mundo. Estamos en 24 países donde puedes encontrar el producto y la forma de distribución. La verdad es que es súper noble, es online y puedes tener acceso a ello. Tenemos más de 28 años de experiencia y la planta principal en donde se fabrican estos suplementos está en Utah, en Estados Unidos. ¿Qué vas a encontrar aquí en Usana? Vas a encontrar suplementos que cubren varios tipos de células. Por ejemplo, el sistema nervioso, el tópico, el oral, el digestivo, el cardiovascular, el endócrino, el ocio y macronutrimentos básicos que requiere tu cuerpo para todo este tipo de células. Te presento a los primeros. Estos son los essentials, son vitaminas, minerales y antioxidantes que van a ayudar a tu célula a complementar una nutrición con el día a día. Estos essentials tienen esa tecnología que te acabo de platicar, la tecnología InSelligence y no son cualquier multivitamínico, sino que contienen más fitonutrientes que van a proteger y renovar tu célula. Tenemos también un multivitamínico básico que este no tiene fitonutrientes, que solamente contiene 22 vitaminas y minerales esenciales para complementar la dieta de un joven o un adulto. Ya tú verás específicamente qué dosis quieres, si requieres algo en especial. Si no, esto es ideal para complementar la dieta de un joven o un adulto. Tenemos también una formulación que se llama prenatales, que es única y exclusivamente para las mujeres embarazadas. Ya se ha determinado en varios estudios que las embarazadas no nada más necesitan hierro y ácido fólico, sino que también necesitan un multivitamínico para cuidar el estado de nutrición del bebé y el de ellas. Tenemos también otro multivitamínico que es especial para jóvenes y adolescentes que se llama Body Rocks y este también está diseñado precisamente con vitaminas, minerales y antioxidantes. Todos los productos que tú veas en las láminas que tenemos la banderita de Estados Unidos solamente están a disposición del mercado americano. Todo lo que no tenga banderita lo tienes aquí en México y también en Estados Unidos, ¿sale? Entonces, pues bien, continuamos. Tenemos también una formulación para niños exclusivamente vitaminas y minerales masticables que no se te van a ahogar los niños, sino al contrario lo van a disfrutar con un sabor cítrico y también está diseñado para complementar la dieta de los niños. Entonces, no son dosis estratosféricas que te puede dar hipervitaminosis ni nada de eso, por supuesto que no. ¿Qué más contenemos? Pues bueno, te quiero dar una razón antes de pasar a los siguientes productos. Una de las razones por las cuales se ha atendido un suplemento multivitamínico para niños es porque precisamente se han identificado deficiencias potenciales en estas poblaciones, pues siendo que la mamá reporta que el niño come bien. Este estudio se llevó a cabo en los cinco continentes, escogieron muestras representativas y se dieron cuenta de este hallazgo. También lo mismo encontraron con la ingestión inadecuada de micronutrientos en jóvenes y adolescentes que ya iban a prepa y a universidad. Entonces, este patrón se sigue y si tú dejas que un niño y un joven arrastre deficiencias, pues el costo puede ser muy caro en el largo plazo. Por ello, es necesario que los profesionales de la salud, dicen los investigadores, sumen esfuerzos para el desarrollo de estrategias, asegurar la ingesta óptima de micronutrientos en estos primeros años de vida. Entonces, yo les pregunto, ¿realmente es la responsabilidad al 100% de los médicos? En realidad, no. Los profesionales de la salud solo formamos una parte de la responsabilidad, pero la otra la tienes tú como padre o madre de familia que estás educando a niños y que ya sabes esta información. Entonces, no permitas que los niños o los integrantes de tu familia arrastren estas deficiencias. Todos, todos, sin excepción, niños, adultos, hombres y mujeres, tenemos piel. Entonces, si tienes piel y tienes cabello, necesitas micronutrientos. No es normal que se te caigan las uñas o que se te caiga el pelo o que se te quiebren o que tengas las manos resecas y entonces le echas la culpa al sol, al ambiente, al aire y no sé a cuántas cosas, cuando en realidad el problema viene desde el interior, desde que tus células no están óptimas y se está manifestando en este tipo de signos que te acabo de decir, ¿sale? Entonces, fíjense, esa es una membrana celular, se las presento. Yo sé que todos la vimos en nuestras clases de biología, pero esta membrana celular lo que te está diciendo es que se compone de muchas cosas, de grasas, de proteínas, de lípidos, de carbohidratos y si tus lípidos, esas cositas que están ahí amarillas, no se encontraran rígidas, estarías en graves problemas. Esos son los ácidos grasos poliinsaturados que tienen los triglicéridos en tu membrana celular. Entonces, Usana tiene un producto especialmente para membranas celulares y para otras funciones más, que es el biomega. Está producido a partir de agua fría, purificada de aceite de pescado, con doble destilación, está súper puro y no tiene otra cosa más que omegas 3. También tenemos una línea para tus células, que es la vitamina D. Ya sabemos hoy en día que la vitamina D y el zinc son muy chismosos, andan en todos los procesos, en procesos inmunorregulatorios, andan también en hueso, andan también en crecimiento celular. Entonces, imagínense toda la cantidad de vitamina D y de zinc que se está demandando en todo nuestro cuerpo. Tenemos la vitamina D solita y tenemos el zinc en forma del proglucamune, que también trae por ahí extractos de hongos que sirven como probióticos y se llaman beta-glucanos. También tenemos otro producto con vitamina C y con zinc. También te va a dar una protección inmunológica. Y también tiene extracto de elderberry. Este producto para mí de los favoritos porque cuidas mucho las vías respiratorias y cuidas muchísimo tu sistema respiratorio. Entonces, este se encuentra en polvito y sabe demasiado rico. Tenemos también productos para el sistema cardiovascular, que es el proflavanol C. El proflavanol C es uno de los favoritos aquí en México porque cualquier persona lo pudiese consumir. Es una combinación de bioflavonoides antioxidantes con vitamina C y zinc. Y estos bioflavonoides tienen la particularidad de funcionar como antioxidantes en tu célula, al interior de tu célula. Entonces, si tú haces ejercicio, te la vives muy estresado o tienes ya problemas de circulación, ese es el producto ideal para ti. Tenemos también lo que es el coquinone, que también es un producto, la verdad es hecho con el corazón porque solamente contiene ácido alfa-lipoico y coenzima Q10. La coenzima Q10 está encargada de generar energía al interior de tus mitocondrias. ¿Y te acuerdas que te enseñé una imagen de una mitocondria muy bonita y la otra muy fea? Pues esta te va a ayudar a cuidar ese tipo de organelos en tu célula. Si tú haces también mucho ejercicio o si tuviste ya un evento cardiovascular, coquinone puede ser un coadyuvante para tu salud cardiovascular. Tenemos también lo que es el sistema óseo, que bueno, es el Procosa, que ha sido uno de los productos que más rápido se siente. ¿Por qué? Porque cuida mucho tus articulaciones y tus tendones. Está enfocado a la salud articular y este contiene glucosamina vegana, cúrcuma meriva y también tiene un par de minerales que eso va a ayudar a que fijes o absorbas mucho mejor esta sinergia de nutrientes. Tenemos también lo que es el Magnecal. El Magnecal D sirve principalmente para tu salud ósea, para la generación de hueso. Es un suplemento que tiene magnesio, calcio, vitamina D y silicio. Y esto nos va a ayudar muchísimo a proteger tus huesos y también a proteger tu sistema humoral. Entonces tomen nota, no nada más es el sistema óseo, sino que también es el sistema humoral y hormonal. Tenemos también el sistema endócrino. En los Estados Unidos es muy, muy beneficiado. El Palmeto Plus que está diseñado para los hombres, es un protector de la próstata. El EstroPro que está diseñado para mujeres que están entrando en la menopausia y ayuda a disminuir todos esos achaques muy horribles de la menopausia. Tiene principalmente fitonutrientes y fitoestrógenos. Tenemos también el Pure Rest que es melatonina pura, ¿sí? Para toda la gente que necesita dormir. Y tenemos el complemento del sistema óseo, que es calcio masticable y vitamina K solita. Tenemos una línea buenísima que se acaba de estrenar hace menos de un año que es la línea de las emociones, ¿no? El Stress Relief que está diseñado para generar calma, para apoyar el estado de ánimo calmante, digámoslo así. Todo mundo estamos ahorita sometidos a estrés, que si las cuentas del banco, que si las conexiones, que me falta esto, me falta aquello. A pesar de estar en el home office, tenemos mil cosas que hacer. Y pues bueno, Stress Relief te va a ayudar a tener calma para poder tomar mejores decisiones. Tenemos también lo que es el Calm Response, que es un bálsamo de alta calidad de extractos ayurvédicos que te van a producir también una calma. Pero este como tiene un olor, un aroma, pues directamente llega a tu cerebro y te puede producir mucha calma. No tiene efectos secundarios esta línea. La verdad es que es súper natural y mucho de los ingredientes que contiene esta línea viene de la medicina ayurvédica. La medicina ayurvédica viene del Medio Oriente y son las alternativas que utilizan para tener un mejor estado de salud. Tenemos lo que es el mineral calm, para mí, de los favoritos, porque tiene un montón de beneficios. Es básicamente magnesio en combinación con otro componente, pero realmente la principal función es coincilar el sueño. Sin embargo, ha tenido otras funciones, las cuales las nutriólogas a veces mandan mucho magnesio por esto, porque fomenta una relajación muscular muy padre. Si tú estás haciendo ejercicio y no descansas y a veces dices, ay, es que estoy tan cansado que no puedo dormir. Mineral calm es para ti, fomenta la relajación muscular, apoya a tus neurotransmisores para poder conciliar el sueño, calma tus nervios, alivia calambres. Eso es súper importante porque cualquier actividad que estés haciendo por mucho tiempo siempre te van a generar calambres o hormigueos. Así estés sentado por mucho tiempo, generalmente eso sucede. Apoya un estado mental saludable y está en forma de té. La verdad tiene un muy buen sabor y el frasco te puede durar hasta casi dos meses. Tenemos lo que es la línea de la digestión y desintoxicación. Tenemos los probióticos, que son básicamente lactobacilos y bifidobacterias. Que estas, pues bueno, se ha demostrado que tienen muchísimas funciones tanto en la deposición de grasa como en la desinflamación intestinal, como en la repoblación a través de los epitelios intestinales, en la permeabilidad, en las alergias. Hay muchos beneficios sobre ello y desafortunadamente a veces en la dieta no alcanzamos a cubrir esta cantidad de probióticos en los alimentos. Entonces, tienes aquí un sobre donde tú puedes tomarlo un día sí, un día no, un día sí y un día no. Y puedes tener un balance perfecto en tu intestino a nivel de la microbiota. Entonces, tenemos también al HPS, que es un hepatoprotector. También es buenísimo para la producción de antioxidantes endógena, es decir, lo que tú produces. Y tiene extracto de brócoli, contiene también biotina y también te puede ayudar muchísimo para tu salud capilar. Tenemos lo que son las enzimas digestivas, que bueno, estas se consumen después de los alimentos y te puede ayudar muchísimo a tu digestión, sobre todo a la digestión de grasas y proteínas. Tenemos lo que es el sistema nervioso, que es el óptima. El óptima es un es un productazo porque la verdad tiene luteína, cesantina. Todo el mundo está ahorita en el home office utilizando sus ojos conectados en la computadora frente a la luz azul, que nos hace mucho daño y podemos proteger nuestros ojos con este producto. Además, contiene zinc y tiene vitamina C. Tenemos lo que es el Copa Prime, ha sido utilizado también para la concentración, principalmente para toda esa gente que tiene multitask, que tiene muchas cosas que hacer y a veces no se enfoca. Copa Prime tiene extractos que te pueden ayudar a enfocarte mucho más e inclusive a disminuir dolores de cabeza. Entonces, este producto lo tenemos en Estados Unidos, pero bueno, ya no es un imposible porque todos tenemos a alguien allá. Tenemos lo que es el Total Pack. Usar la Total Pack es muy práctico, sobre todo para la gente que nunca se ha vitaminado o nunca ha tomado ningún suplemento. Es muy portable, son sobrecitos que tú puedes echar a tu bolsa y te los llevas a donde tú quieras. Es la combinación de tres productos, Cell Central, Proflavanol y HPS. Es uno de mis favoritos porque tiene la mayor cantidad de flavonoides y los flavonoides se han estudiado muy a fondo estos últimos 10 años y se han encontrado efectos en todos los órganos de manera benéfica. El resveratrol, por ejemplo, se ha enfocado mucho en la salud antioxidante y además lo han utilizado mucho en el tratamiento de la diabetes. La quercetina ha resultado ser anti envejecimiento y también ha ayudado a que tus células se renueven de manera natural, que haya un reciclaje celular y que no te afecte todos los residuos de la apoptosis o de la muerte celular programada. Entonces, bueno, no acabaría, sería una clase de todos los beneficios de los flavonoides, pero es el producto que más lo contiene. Tenemos lo que es la nutrición, macronutrición con suplementos y reemplazos que te van a ayudar a sustituir un tiempo de comida. Si tú no tienes tiempo de tener un desayuno o una cena o una comida donde tú te puedas sentar, disfrutarla y preparar, pues bueno, una opción práctica es el Nutrimil. Contiene 15 gramos de proteína, 5 gramos de fibra. El balance de micronutrientos está perfecto para sustituir una sola comida. Tenemos el programa de desintoxicación que dura 5 días. Es básicamente incluir muchas frutas y verduras en este plan junto con las malteadas que nada más consumes durante 5 días. Y bueno, la guía está perfectamente bien hecha y pues bueno, al interior del equipo siempre estás acompañado cuando tú quieres hacer este tipo de desintoxicación. Tenemos la línea MySmart, que son proteínas aisladas. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente son las proteínas, no tiene micronutrientos y no tiene ningún tipo de aditivo que te pueda hacer daño. Tenemos el suero de leche, la proteína de soya y tenemos dos optimizadores. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú quieres más porción de las proteínas blancas, pues bueno, tienes una opción para enriquecer esa porción. Tenemos también en el mercado americano lo que es el Nutri Meal Free, que es básicamente proteína vegana, no tiene lácteos, tiene un poquito más de proteína y tiene un ligero sabor a vainilla. También está diseñado para sustituir un tiempo de comida. Sin embargo, le puedes poner el sabor que tú quieras. Tenemos una barra que se llama Microbioma, es una barra enriquecida con probióticos y con, ¿cómo se llama? Tiene un balance de proteína y de grasa bastante bueno para sustituir un snack, ¿sale? Tenemos la nueva línea que entró hace un par de meses, estamos muy contentos porque se divide en tres áreas, mantenimiento de peso, salud digestiva y energía. Y estas, pues bueno, son varios productos que entran en cada subgrupo, digámoslo así. Esta línea se llama Active Nutrition. La primera que te quiero comentar, pues bueno, es que son Nutri Meal, que es muy parecido al Nutri Meal que yo te mencioné, pero tiene mayor cantidad de proteína y solo es proteína de suero de leche. Los electrolitos, que bueno, te van a dar energía y que van a hacer que tú durante el ejercicio rindas más y que no te deshidrates. Entonces, está la línea digestiva que está la fibra, hay otro producto que se llama Metabolism. Entonces, es un conjunto de nutrición activa que tú puedes cargar y portar a donde tú vayas. Tenemos lo que es el Rep3. El Rep3 es una mezcla de té verde, ginseng coreano y roteola rosay que te va a dar una energía adicional a la que posiblemente ya tengas, ¿no? Pero si estás haciendo ejercicio y tienes mucho trabajo, esta es una opción de energía rápida para que tú te pongas la pila y continúes con tus actividades. No tiene ningún efecto secundario, no está enriquecido de azúcares ni nada de eso, nada que ver con un Gatorade, nada que ver con otro energizante que esté en el mercado. Ahora, tenemos lo que es la línea Celaviv. Fíjense cómo Usana pensó en una nutrición integral, desde lo interno hasta lo externo. Esta es la línea de la piel, la línea de la cara, la línea de lo que está expuesto, ahora sí, al sol, al aire y a todo lo que le echamos la culpa por estar mal de nuestra piel. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pues bueno, tenemos lo que son las cremas limpiadoras. Las cremas limpiadoras lo que van a hacer es que van a eliminar las impurezas y el recambio de la piel que tienes constantemente. Te va a exfoliar un poco y te va a quitar esa sensación seca u opaca que tienes normalmente. Hay dos regímenes, uno para piel seca sensible y el otro para piel mixta grasa. Tenemos lo que es el tónico, el tónico revitalizante. Es un líquido que te va a dar un poco más de hidratación. Está hecho a base de extractos botánicos, proteínas, péptidos que favorecen el nivel y el pH de tu piel. Esta línea, amigos, quiero decirles que lo puede utilizar hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque todos tenemos piel. Porque Usana pensó en la nutrición integral y en la salud integral de todo el ser humano. ¿Sí? Y entonces todos los seres humanos somos mujeres o hombres. Entonces todo mundo lo puede utilizar. ¿Sale? Tenemos también lo que son las mascarillas, la lifting y la exfoliante de carbón vegetal. ¿Qué de diferentes tienen estas? Pues bueno, una exfolia y la otra te va a hidratar directamente la cara. ¿Sale? Se usan de manera distinta, pero tienen una característica muy, muy, digámoslo así, muy similar. Que se pueden poner de una a dos veces por semana. ¿Sí? Entonces es un producto que te puede durar hasta mes y medio o dos meses si tú así lo decides. Tenemos lo que es el serum revitalizante. Para mí, una de las cremas más nutritivas de esta línea. Contiene resveratrol, contiene quercetina, contiene vitamina C, contiene péptidos activos que te van a ayudar a hidratar tu piel y a nutrir tu piel. Porque muchas veces tú puedes decir, ay, qué padre, qué bonita la piel. Y ese efecto es solamente cuando te lo pones. Cuando se te seca, pues ya dices, ay, ya se fue el efecto. No, este serum revitalizante te lo va a dar por todo el tiempo que te lo pongas. O sea, se nota. Y también tenemos lo que es la crema de ojos, que es el contorno de ojos, que lo que va a hacer es que te va a ayudar a desinflamar esas bolsitas que luego a veces se nos hacen. Porque tiene ginkgo biloba, tiene péptidos que te van a ayudar a nutrir esta parte de aquí de abajo de tus ojos y tiene aceite de aguacate. Entonces, si tú tienes ojeras, hinchazón, líneas de expresión o resequedad, esta es la crema perfecta para ti. Tenemos también lo que es la crema de día y la crema de noche. ¿Por qué ves dos en pantalla? Pues porque son dos régimen, te hablé de dos régimen diferentes de acuerdo a tu tipo de piel. Entonces, tenemos la crema protectora de día y la que usas de noche, que son básicamente nutrientes diferentes para ese tipo de necesidad. Tenemos la línea Brightening. La línea Brightening también es una reciente creación de USANA y se alía con muchos investigadores japoneses para que este conocimiento de los japoneses que tienen la piel perfecta se compagina en esta línea que se llama Brightening. ¿Para qué está diseñada? Para unificar tu color de piel. Está la crema, está el suero light, que lo único que va a hacer es unificar todo tu tono de piel. Está la mascarilla hidratante, está la correctora de manchas, es decir, tú agarras la gotita de esa, de hecho, la forma viene en tubito, de tal suerte que solamente pones una gotita y donde tengas la mancha ahí va a funcionar y está la humectante, donde te puedes poner en todo el resto del, si tienes paño, si te quemaste, si te, etc. En lo personal yo tengo una historia con esta línea, ya tiene más de tres meses en el mercado y yo ya logré disminuir una cicatriz. Entonces imagínense qué cañona está esta línea en combinación con la otra y la verdad ha sido de mis favoritas. Tenemos también una reciente creación. La verdad es que USANA se puso la pila y se alió con los expertos en la piel. Es un aceite hidratante, también te lo puedes poner en donde tengas las partes más resecas en codos, en cuello, en cara, en talones inclusive. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que se sienta tu piel terza, hidratada al tiempo. Es una reparadora de daños, así se los pongo. Y la verdad es que tiene mucha duración porque con una gotita tienes para cubrir toda esa área que tienes reseca. Tenemos varios, muchos testimonios en el equipo de cómo hemos mejorado la salud tópica y sobre todo en la parte de manchas, en la parte de generar otra vez la confianza que tú a lo mejor tenías sin esas manchas o sin esas arrugas. Y bueno, aquí les pongo varias fotos. Y por último, tenemos lo que es la línea Sensei para el cuidado personal de toda tu familia. El shampoo, el acondicionador, el jabón para todo tu cuerpo en forma de líquido, la crema de manos y la crema de cuerpo. Libre de parabenos, libre de sulfates, de lauretes que te pueden estar ocasionando daños en la piel o inclusive estas partículas ya se han encontrado en algunos tumores. No quiero decir que sean agentes causales, ¿no? No lo quiero decir. No quiero decir que el shampoo que usas te causa cáncer, claro que no, de ninguna manera. Pero sí te quiero decir que esos componentes los han encontrado almacenados en tumores. Entonces, pues lo menos que nos podamos exponer a esas cosas, esta línea viene muy limpia y la puede utilizar desde un bebé recién nacido hasta el viejito más viejito de 90 años, 100 años, 102 años, ¿sale? Tenemos también la línea de la salud oral. De verdad, a muchos odontólogos los he sacado de apuros porque infecciones, mal aliento, caries, etcétera. Esta es la línea adecuada para tener una sonrisa impecable. La pasta dental cuenta con un posbiótico ADP-1 que arranca impurezas y apoya la satisfacción de frescura en tu piel, en tus dientes, perdón, y te va a cuidar muchísimo el esmalte, ¿sí? Te va a blanquear los dientes y te va a cuidar tu esmalte. Y lo que van a ser los probióticos orales, pues es que van a, vas a tener un balance de la microbiota bucal que te va a ocasionar que no tengas mal aliento, ¿sí? Entonces, muchas veces creemos que la infección es nada más por bacterias en el intestino y a veces, ¿no? Empiezan desde la boca. ¿Por qué? Porque comes en, o sea, este es el primer contacto del alimento. Entonces, si tú tienes alguna infección, si tú tienes bacterias malas, pues obviamente vas a tener por ahí algo en el intestino, ¿no? Con esta información quiero cerrar con una pregunta. ¿Cómo están tus células hoy? Caras vemos células, no sabemos, ¿sí? Estamos viendo, nos estamos viendo a lo mejor en el espejo muy fit, muy padre y como súper saludable, pero ya te enseñé las estadísticas, no estás cubriendo las necesidades de micro y micronutrientos principalmente en tus células. Entonces, ¿cómo están tus células hoy? Si yo hiciera un análisis de este tipo, yo les aseguro que muchos saldríamos con células apoptóticas, así como las bolas que están viendo a la derecha, para mí la derecha, a lo mejor para ustedes la izquierda. Entonces, no podemos hacer este estudio porque es muy invasivo, muy costoso y a lo mejor no todos los laboratorios lo tienen, pero ya sabes esta información para evitar esta imagen, ¿no? Y las enfermedades no nos avisan, son silenciosas, nunca las sabemos hasta que ya nos duele algo o hasta que ya los signos se presentan, ¿sí? Así, fatiga, se me cae el pelo, se me quiebran las uñas, tengo mi piel reseca, me siento súper cansado, ya me duele la boca del estómago, ya me dio diarrea, todos esos son signos de que tu nutrición está gritándote que necesita nutrientes, ¿sale? Entonces, con Osana acabas de conocer una opción, una solución para este tipo de cosas y te voy a pedir que te acerques a la persona que te invitó porque ella te puede dar información mucho más específica, tenemos una plataforma increíble que se llama As The Scientist y si tú tienes interés en ver un producto en específico y quieres saber más de ese producto y sus beneficios, pues bueno, dile a la persona que te invitó y que te acerque a esa herramienta porque ahí vas a encontrar la respuesta. Osana te ofrece una vida saludable y pues bueno, de mi parte es todo, muchísimas gracias, estas son mis redes sociales, estoy para servirles y pues bueno, no sé si haya preguntas, tenemos todavía tiempo para dos preguntitas. Muchas gracias por conectarse. Muchas gracias, prima. Perfecto, por aquí nos había preguntado, sí, ah, que en dónde dijiste que había flavonoides. En dónde dije, en el Total Pack. En los Essentials también, también hay flavonoides, de hecho esa es la principal diferencia entre los Essentials y el Vitali, pero donde más hay es en el Total Pack. Pero también donde existen o donde radican los flavonoides son en frutos rojos y en verdura pigmentada. Ajá. No sé si respondí la pregunta, bien. Perfecto. Sí, pues creo que ya no tenemos más preguntas, Lore, muchas gracias por tu tiempo, gracias a todos por conectarse y esperamos que pues esta información sea de mucho valor para ustedes y pues que puedan apalancarse de alguno de estos productos para mejorar o cuidar más su salud. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Bye, bye.